Y una gran jugadora, a Blanco una gran jugadora. Viviana, bueno, quedó pendiente la hora exacta, no tuvimos tiempo, así que ahora vamos a ponerla en pantalla al informe y nos vamos metiendo en el tema. Bueno. Estoy seguro que el pueblo argentino y el movimiento peronista que me lleva en su corazón, que me quiere y que me comprende, no acepta mi decisión porque es irrevocable y nace de mi corazón. En el apogeo de popularidad del líder, la primera presidencia de Juan Domingo Perón llegaba a su fin y se acercaba el momento de las elecciones para renovar el mandato. El movimiento obrero conducido por la CGT y el partido peronista femenino, creado por la propia Evita, no tenían dudas. La abanderada de los humildes debe ser parte de la fórmula presidencial. Con ese objetivo, la CGT organizó una histórica movilización en la 9 de julio. Se dice que el famoso cabildo abierto del justicialismo reunió a dos millones de personas. Perón fue el primero en tomar la palabra en el palco. Y la multitud enloqueció cuando Evita hizo su aparición. La noche no terminó con la alegría que se esperaba. Tanto José Espejo, el jefe de la CGT, como la multitud que cubría la avenida hasta donde no llegaba la vista, comenzaron a exigirle a Evita que aceptara presentarse a la candidatura. Las palabras de Evita parecían esquivar el tema. La tensión crecía y la impaciencia empezaba a reinar en el ambiente. Evita pidió que le dieran un tiempo para tomar su decisión. Muchos lo interpretaron como un compromiso de aceptar la candidatura, pero estaba lejos de serlo. Yo les pido a la Congelación General del Trabajo y a ustedes, por el cariño que nos une, por el amor que nos profesamos mutuamente, que para una decisión tan trascendental en la vida de esta humilde mujer, me den por lo menos cuatro días para pensar en mi decisión. Pasaron nueve días hasta que finalmente Eva Perón, con la voz quebrada, comunicó su decisión por radio, en cadena nacional. Ese día, el día del renunciamiento, quedó fijado en la historia. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino La enfermedad que sufría Evita se usó como justificación, pero los conflictos internos del peronismo y las presiones de sectores de las Fuerzas Armadas fueron las principales razones de la decisión. La renuncia no fue suficiente para aflojar las tensiones y días después, el general Benjamín Meléndez encabezó un intento de golpe de Estado. La reacción rápida del gobierno y de la multitud que lo apoyaba, lograron evitarlo. Con el radical Hortensio Quijano, nuevamente como compañero de fórmula, Perón consiguió su segundo mandato. Evita recién operaba, votó desde la cama del hospital. Fueron las primeras elecciones generales en las que las mujeres votaron en Argentina. Meses después, no pudo vencer al cáncer y falleció en la residencia presidencial del Palacio Unzue, en la ciudad de Buenos Aires. Eva Duarte, Eva Perón, para sus descamisados simplemente Evita, fue una figura que con su paso de unos pocos años por la política, marcó a fuego el destino de la Argentina. Bueno, Viviana, la mirada la vamos a tener puesta en el renunciamiento de Eva Perón. Exactamente allí. Así que vamos a empezar a recorrer. Primero preguntarte porque la década, ¿cuál fue la década? Bueno, la década sería 1950. Exacta la respuesta. Bien, Viviana, bien, Viviana, bien, Viviana. Viste que a veces mirar el informe, hay pistas y hay cosas, no en este caso por la década, pero hay montones de datos históricos, ¿no? Sí, sí. Y además esa foto de ese abrazo, ese abrazo que es como de esas imágenes icónicas. Sí, las palabras. Tal cual. Sí, pensaba. Bueno, ¿en qué año de esa década Evita renunció por 7.000 pesos a esa candidatura a la vicepresidencia? Bueno, estoy ahí, se me mezclaron las fechas, sobre todo después con el fallecimiento. A ver. 1952. Ahí, ahí. Sí, sí, porque estoy... Estabas ahí. Es que pasaron muchas cosas en esos años, ¿no? Sí, sí. En ese tiempo. Estaba, iba a decir el 51, pero bueno. No pasa nada. Bueno, ahora preguntarte en qué mes. Bueno. En octubre. Vamos a ver. Agosto. Agosto. Era la respuesta. Bueno. ¿Qué fecha de agosto? Se recuerda ese día, como el día del renunciamiento, ¿no es cierto? Pero bueno, no todos recordamos todas las fechas. No, no, es que esas fechas sí las sabían. Bueno. ¿Qué fecha de agosto? 23 de agosto. 31. 31. 31. 31. Bueno, y la pregunta ahora que se refiere a la hora exacta es a qué hora comenzó la cadena nacional donde se transmitió el renunciamiento de Eva. a las 20 horas. Ay, ya. Ay, ya. Porque tenemos acá una tolerancia de 10 minutos, así que, bueno, estuviste cerca. Estabas muy cerca. No, no, no. Y además, como decíamos antes, lo que pasa es que vos tenés la carga de ser profesora de historia y eso pareciera que es pesa. No, es que estaba también con la fecha del fallecimiento y ahí. Eso fue en el 52. Está todo bien. Lo bueno de este juego, de ese lugar, es que vos volvés a la rueda y volvés a recibir a los partidos y volvés a jugar. Ahí te está esperando ir a tu lugar. Ahí está. Otra oportunidad. Ya llegamos. Bien, Viviana, bien, Viviana, bien.